Estás escuchando el set de DJ Muga DJ Muga DJ Andrés Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto Yo ya no puedo más Estás escuchando el set de DJ Muga DJ Muga DJ Muga Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida está cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es Yo quisiera ser Ese por quien te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser Ese por quien Tu despertaras ilusional Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador El Salvador El Salvador Once de la noche en Maragua, Nicaragua Me gustan los aviones Me gustas tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana Me gustas tú Me gusta el viento Me gustas tú Me gusta soñar Me gustas tú Me gusta la mar Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué corazón? Me gustan los aviones ¿Qué voy a hacer? Yo estoy perdue Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto, soy un lomo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo, yo te quiero Te deseo, yo te quiero I'ma move, I told the kiddo Cuando tú sientas calor Sin saber por qué es que alguien desde lejos piensa en ti Créeme, cuando duermes en tu cama Una llama te quemó Alguien te busca Yo te quiero en la distancia Colgada del estrés Entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre y mi nombre y mi nombre y te veré Yo quiero, yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti No soy yo que me sueñes en color Viviendo y despiéndote por mí Para así todo, mi amor Todo, mi amor Busco por las calles tu inicial Tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo ¿Dónde estás? Contéstame No soy nada de tu cuerpo Ni tus ojos Ni tus labios Ni tu piel Yo quiero Quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñes en color Viviendo y despiéndote por mí Para así todo, mi amor Todo, mi amor Sabes que no miento Esto es lo que siento Para así todo, mi amor Yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio Solo para ti Yo sueño que me sueñes en color Viviendo y despiéndote por mí Para así todo, mi amor Estás escuchando el set de DJ Muga DJ Muga DJ Muga DJ Muga El amor después El amor que ves Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las amas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las amas Hice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después Del amor tal vez Se parezca a este rayo del sol Y ahora que busqué Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor La esencia de las amas Dice toda religión Para mí de ser amor Después del amor Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Nadie puede Y nadie puede Y nadie puede Vivir, vivir sin amor Conecto un avión Para buscarte Después de esta paz De Europa Hacia el oriente Donde Donde En eso un secuestro Al avión ¡Ja! Que loca situación Nos dirigimos Hacia Cuba Al revés Me quedo yo Parado en paradero En la playa Y en el sol Mujeres rock Y las palmeras Me quieren empaucar Pero yo te extraño Tanto No te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte Encontrarte a ti Te extraño Me amo Yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Catmán Ando buscándola en Honolulu En el dos mil buscándola en París Un cerebro inteligente Que nos emborracha en viernes Y un tonto loco Que se va a bosón Y un instinto animal Que el sexo vuelva loco En el dos mil Las mujeres visten gris Los tirantes transparentes Las abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco sonras Si ven a re quemar Tienen revistas Lo recordas Pero el planeta Gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche Es más tibia Si el amor se enfría No tengo nombre Ni haga gracia Me siento tan vacía Hacer Que pase en el siguiente día En el dos mil Marta es una lombriz Que no deja de mirar De criticar Toda la gente De dividirla De ser racista Existe fresas Ricos, pobres, mexicanos Y panistas En el dos mil Mi hermana va a parir Una célula Que siente de una relación Caliente Y deprimida También ardida Obviar ese ser humano Que se ha ido Y la ha dejado Pero el planeta Gira, gira En la derecha Y cada vez ya la noche Es más tibia Si el amor se enfría No tengo nombre Ni haga gracia Me siento tan vacía A ver A ver ¿Qué pasa si le digo Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Se acabó Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora sienta el corazón Ya no soy Ya no soy Ya no soy La infantil criatura La inocencia se acabó Ya no soy Ya no soy Ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Era la luna Era las estrellas Era la piel con unas emociones nuevas Era la noche Eran unas flores Estando oscuras se veían los colores Era el deseo de estar de nuevo juntos Quizá por juego nos vemos y punto Dar una vuelta tu mano con mi mano Para acordarnos que este es un mundo extraño Era una vez O puede que dos veces Era un ocaso que desaparece Era una noche con una sola estrella Pero era grande, luminosa y bella Y si nos va Al marturio nos vamos Así las olas podrán salpicarnos Nada haría hacer El muerto por la orilla Controlaremos si la luna es amarilla Y mientras todos duermen Puede ser que estén soñando en ti y en mi Y mientras está aclarando el alba Contemplaremos la noche que se acaba El tiempo va a pasar a las horas Vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez por toda la vida Llemonos prisa que el verano se termina Y el tiempo va a pasar a las horas Yo no quisiera lavar los alojas En esta noche siempre tan divina Que hace una pena pero se termina Pero se termina Tab發 Te he dicho en silencio He caído mal Que me han disparado Con balas cargadas De rabia y frustración Por ser como yo soy Que me ha lastimado la niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu cogenitor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que te voy, que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice, que comentar Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si al final a quien le importan tus historias Si te creen feliz Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Que en vida la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que en vida la mía No sé qué hacer No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Me caricia tu piedra Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Lleno de ti Solo dime que sí Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo No siento que has llevado ya mi vida Siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en las noches yo duermo En mi sueño tú estás Eres hidera Oigo tú tanto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios Vuelve a casa te lo ruego verena Eres el mar Eres el mar Aún yo no sé quién es Lo deben saber mis pies La siguen como la rama A la flauta De en cambio Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana A la mañana En el diario de mis penas A la mañana A la mañana A la mañana Me entiende Me tratea A la mañana A la mañana Se enciende Lo que te deja Se evapora Y yo que sé Lo que más donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Y yo que sé Donde va Donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé Yo no soy detective La paso fatal Mi chica de humo Mi chica de humo Estás escuchando El set de DJ Muga DJ Muga DJ Andrews DJ Andrews Tienes Tienes Una idea Falsa del amor Nunca fue Un contrato Ni una imposición Y aunque te quiero Cada vez más De un modo De un modo que no puedes Ni sospechar Yo no soy Esa mujer Que no sale de casa Y te pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz El único Yo no soy Esta mujer Uh, baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh, baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uh, uh, uh Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero Es bailar Solo espero Que esta vez te quieras Acercar Y así comenzar Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Tengo el ritmo Y tú tienes todo lo demás Me enloqueces Creo que me empiezo a enamorar Solo espero Que mi amor Que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Bailando Cantando Cantando Es lo que se ve Yie, ie, 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 ie Uuuuh, baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uuuuh, baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Hoy ha salido ese sol de nuevo Y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro Y ver colores y formas nuevas Contigo no existe final Solo un largo camino que anda Las sombras Las sombras me acompañarán Y con dragones habrá que luchar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que el miedo que sentimos una tanto Que difícil es amar A veces me miro al espejo Y me doy cuenta que uno es ninguno Pero despierto y te veo a mi lado Y ya nada importa tanto Sin ti yo podría vivir Pero me aburriría morir Tú eres mi fantasía Tengo tantas ganas de vivir Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás El miedo que sentimos una tanto Que difícil es amar ¡Vai, vai, 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 v por ti Esta pena me duele me quema sin tu amor No me has llamado estoy desesperado Son muchas lunas las que he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo Tanto y quiero Estar junto a ti Y hallando el sol Y hallando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Y no aguanto Me duele tanto Estar así Rayando el sol Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo El tiempo lo dejó Atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás Mil años No me alcanzarás Para borrarte Y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Buscando el cielo Con el mar Sé que te dejé Capar Sé que te perdí Y nada podrás Ser igual Mil años Pueden alcanzar Mil años Pueden alcanzar Para que puedas Perdonar Estoy aquí Queriendote Ahogándome Repuntos y cuadros Sucre cosas y recuerdos Que no puedo Comprender Soy en lo Diciéndome Cambiándome Cambiándome Un pie por la cara mía Esta noche por el día Ay que estoy aquí Quiriéndote Ahogándome Repuntos y cuadros Entre cosas y recuerdos Que estoy en lo Diciéndome Cambiándome un pie Por la cara mía Esta noche por el día Si aún piensas Si aún piensas algo en ti Sabes que sigo esperándote Cree en los milagros Cree en los milagros Desde que te vi En esta noche de tequila Bum bum Eres tan sexy Eres sexy Mis ojos te persiguen Mis ojos te persiguen Solo aquí Y debe haber un caos dentro de ti Para que brote así una estrella que baila Que infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol Mira cómo brilla Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Llamas en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Baila menos 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 Y deme hani Baila menos ¿Es esta noche? ¿Es algo que tocca? Futura Mi corazón se revienta Y no aguanta Baila menos Te quiero yo tanto, baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Baila Baila Under the moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Celebrate, celebrate Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de mí Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Estás escuchando este de DJ Muga Y de Muga Enquilarte A más de cien contando las luces para volver De nuevo estoy Buscándote sin saber dónde voy Y del timón Aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed Dos mil cigarros Y de cervezas en la cabeza Alucinando Que el auto se te va por la maleza Y de nuevo el sudor Están friándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Lo que pueda haber Seguiré manejando El auto hasta la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te vas separando de mí Me vas separando de mí En el teme ya En el teme ya Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No quiero perderla porque solo es ella Inolvidable para mi corazón Inolvidable Inolvidable Fue como un cuento Se fue como el viento A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algún recuerdo de que estuve con ella Estoy volviendo loco un poco A veces me despierto y siento aquí mi pena Que me susurra en el oído Y dice dónde estás Amor Y yo no sé cómo vivir Si ya no puedo sacarla de aquí Que no daría por besarla Por abrazarla una vez más Y ya no quiero dejar de escapar Si es que la puedo volver a encontrar No puedo perderla Porque solo es ella Inolvidable Para mi corazón Inolvidable 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 Por esa caricia yo seré capaz de rendir mi sed Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada toda madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente El cielo para sobrevivir Siéntate segura que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para mi aléjame Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada toda madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente te abrazo a mi mente El cielo para sobrevivir El cielo para poder vivir El cielo en tu mirada toda madrugada El cielo en tu mirada toda madrugada Yo recuerdo tus besos En la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento Lo siento, no puedo quererte Si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada No esperes nada Busca ver qué pasa Desde donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Desde donde estés Desenreda Desenreda todo lo que está al revés Porque el destino Solo lo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Hoy todo lo que era Ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Un libro de intentes Desde donde estés Ya no puedo prometer Ni un tal vez La vida sigue andando Y yo también Desde donde estés Desenreda todo lo que está al revés Porque el destino Solo lo escucha una vez D.J. Muga D.J. Andrews